Así que date prisa, trabaja duro, trabaja hasta el cansancio, trabaja hasta que estés agotado Ese es siempre el mensaje sobre el secreto del éxito Tienes que trabajar duro y tienes que poner las horas que sean necesarias Creo que hay algo de verdad en eso, pero esa no es realmente la respuesta Porque si esa es la respuesta, tengo unas preguntas para ti ¿Estás trabajando muy, muy duro? ¿Y estás obteniendo los resultados que quieres? ¿Estás obteniendo el tipo de ingreso que quieres tener? Si la respuesta es no, ¿por qué no? Si esa es una fórmula tan secreta para el éxito, ¿no? Y tengo otra pregunta ¿Cuántas personas conoces en tu vida que trabajan muy duro, pero que no ganan el suficiente dinero? Piénsalo Así que no puede ser así Esa no puede ser la respuesta Es parte de la respuesta Tienes que esforzarte Tienes que trabajar duro hasta cierto punto Pero eso no es lo que te hará rico Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la verdad? La verdad es esta Creo que depende de dónde estés en tu carrera Pero asumiendo que te hablo como un empresario Te hablo como un triunfador Esto es lo que creo Si has estado trabajando y haciendo trampas Los primeros 5 años de mi vida Me he dedicado al trabajo muy duro Lo que yo llamo la prostitución Trabajé todos los días No me tomé ni un solo día libre los primeros 5 años de mi vida No había equilibrio Me estaban matando cada hora Pero Dan Tengo que pagar el precio del éxito Lo entiendo Pero si después de 5 años en tu carrera Creo que en términos de dinero Si no estás ganando al menos 6 cifras de ingresos Después de 5 años de trabajo duro Falta algo Si después de 10 años en tu carrera como empresario No estás haciendo un ingreso de 7 cifras Tienes que volver a revisarlo Tienes que mirar lo que estás haciendo ahora mismo Algo está mal Así es como yo lo mido Porque si no estás haciendo el dinero que quieres Después de 10 años ¿Realmente piensas seguir poniendo más horas? Lo cual ya sabes No puedes poner más horas Has dedicado tantas horas como has podido Trabajas los fines de semana Esa no es la respuesta Mientras trabajas 12 horas al día ¿Piensas poner 13 a 14 horas más? Esas 2 horas de más Cuando estés agotado Ese esfuerzo de 2 horas ¿Crees que eso va a marcar la diferencia? ¿Eso te va a dar un gran avance? No lo es Esa no es la respuesta Así que por eso me suscribo mucho más Al principio del 80-20 Ahora Si nunca has leído ese libro de Richard Koch Te recomiendo que lo leas Es un libro fenomenal Es uno de los libros que recomiendo mucho Lo que quiere decir Es que cualquier cosa que hagas en la vida El 20% de tus habilidades Te dan el 80% de los resultados El 20% de los clientes Te da el 80% de los ingresos Y el 20% de los clientes Te da el 80% de los dolores de cabeza Mira todo lo que hacemos en la vida Solo el 20% de lo que haces Te da el 80% de los resultados Así que si estás viendo lo que haces Estás haciendo todas estas cosas Lo cual es bueno Pero luego Tienes que pensar Si no funciona Tienes que saber cómo hacerlo No es solo el ajetreo Tienes que pensar estratégicamente ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que no funciona? ¿Qué podría haber hecho mejor? Muchos de los influenciadores Muchos de los gurú Todos te hablan de ajetreo De trabajar duro Tienes que trabajar 10 veces más duro Tienes que trabajar hasta el cansancio Su enfoque No digo que está mal Solo digo que es su enfoque Solo digo que eso es lo que hacen Es el enfoque de la escopeta ¿Verdad? Es un boom Todo este esfuerzo Y tú haces lo mismo con la escopeta Boom, 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 boom Y con suerte algo golpeará ¿Y sabes qué? Haces lo suficiente para que algo golpee Y está bien Pero mi enfoque Es el enfoque del francotirador Espero Y espero Miro Y miro Y es un disparo Y es una muerte Eso es todo Mínimo esfuerzo Máximo resultado No hago el acercamiento de la escopeta Hago el acercamiento del francotirador Así es como yo lo veo Y por eso Todo lo que represento Es sobre la simplicidad Se trata de la simplicidad Se trata de la elegancia La prisa No es lo que te hace rico Miras a cada persona rica que conozco Se apresuran Sí Todavía se apresuran Lo cual está bien Pero su definición de ajetreo Es muy diferente De tu definición de ajetreo Tu ajetreo es solo trabajo, 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 trabajo Así que puedo decirte lo que hace la gente rica No es la palabra trabajo Lo que hace la gente rica Es la palabra apalancamiento Mira cada persona rica Tiene una ventaja ¿Qué es el apalancamiento? El tiempo de otras personas El dinero de otras personas Recursos de otras personas Tienen un equipo Tienen dinero que les hace ganar más dinero Tienen asesores Tienen tecnología Tienen algo Aprovechan el espacio en blanco de otras personas Los talentos de otras personas Los recursos de otras personas El tiempo de otras personas La inteligencia de otras personas Eso es lo que te hace rico La palabra clave no es prisa Es influencia Ahora Tienes que ganarte el derecho De llegar al punto de apalancamiento Y es probable que no tengas la comprensión Para estar allí todavía Pero hoy Solo estoy compartiendo el concepto contigo Apresúrate Pero luego tienes que aprender A aprovechar el apalancamiento Llegando a este nivel Compartiré una cosa muy simple Una simple historia sobre mi vida Cuando ganaba un ingreso de 6 cifras A los 20 años Me había fijado objetivos Que quería hacer Quería hacerme millonario Ahora Tienes que entender Cuando estás haciendo un ingreso de 6 cifras 100 mil dólares al año 120 mil dólares al año Para ganar un millón de dólares al año ¿Qué haces? En ese momento lo supe ¿vale? Estaba trabajando muy duro No me estaba tomando mucho tiempo libre Y estaba ganando 6 cifras 100 mil dólares al año Si quería llegar a un millón de dólares al año Eso Es 10 veces los resultados Eso Es 10 veces los ingresos No podía trabajar 10 veces más Solo tenía 24 horas al día No podía tener de repente 240 horas al día Eso Es imposible Todavía tenía 24 horas al día Así que ¿Qué podía hacer? ¿Cuál era la respuesta? No tenía la respuesta en ese momento Pero estaba seguro De que no era 10 veces más difícil No era eso Pero era 10 veces más de esfuerzo Así que pensé ¿Cómo me puedo apalancar? ¿Cómo puedo tener 10 veces más impacto? ¿Cómo puedo llegar a 10 veces más gente en el mercado? ¿Cómo puedo ofrecer 10 veces más mi valor? ¿Cómo puedo tener 10 veces más calidad? Esa es la clave de la palanca Eso es lo que te hace ganar más dinero Porque el dinero No es nada más Que un subproducto De la creación de valor ¿Cómo puedes crear más valor para la gente? Es así de simple Así que a la vez Cuando estaba haciendo un ingreso de 6 cifras Solo trabajaba con un puñado de personas Solo estaba sirviendo a una docena de personas Y estaba ganando dinero de grado A Así que si quería ganar más dinero Necesitaba servir más Necesitaba 10 veces más De la gente a la que servía Tal vez no 10 veces Pero definitivamente Necesitaba multiplicar ese número Y también sabía que un ganador de 7 cifras Es muy Muy diferente De una persona que gana 6 cifras En términos de mentalidad Así que sabía dos cosas Necesitaba cambiar mi forma de pensar La forma en que pienso En quien tenía que convertirme Para querer pensar en estas cosas Y necesitaba pensar En cómo podía entregar más valor a más gente De una forma más grande Eso es todo No la parte del dinero Es en lo que me concentro No es solo el ajetreo lo que ves Es tan lejos de solo ver un puto negocio No se trata de eso Se trata inicialmente de tu mentalidad Piensa en eso Y lograrás ese objetivo Yo hice lo mismo Cuando cambié de 7 a 8 cifras Cuando estaba haciendo la figura De 7 cifras Me pregunté Vale Si quiero llegar a nivel de 8 cifras En qué tengo que concentrarme En quién tengo que convertirme Y qué tipo de alcance necesito A quién tengo que impactar Cómo puedo servir más Cómo puedo entregar más valor Adivina Qué es lo primero que cambió Otra vez Mi enfoque mental Mi mentalidad Quién soy como empresario Por qué me veía a mí mismo Como un asalariado de 7 cifras No me veía a mí mismo Como un asalariado de 8 cifras En ese entonces Así que conocía el turno Bien Para ser un ganador de 8 cifras Cómo debo actuar Cómo debo hablar Cómo debo comportarme Cómo debo dirigir mi negocio Me di cuenta de eso primero Muy claramente Y yo estaba entrevistando Estaba hablando Con otras 8 personas Que ganaban ese tipo de ingresos Cómo manejaban sus negocios Cómo llegaron a donde están hoy Qué hacen Cómo conducen a la gente Cómo hacen marketing Cómo vendes Cómo haces todas estas cosas Quiero saber Y me di cuenta de la forma en que se comportan La forma en que piensan Es muy diferente De los que están haciendo 7 cifras Es muy Muy interesante ¿Cierto? Ahora Repaso lo mismo Estamos en el nivel de 8 cifras Ahora quiero ir al nivel de 9 cifras Como empresario Lo mismo ¿Te imaginas De 6 cifras a 8 cifras Me apresuro 100 veces más Para llegar a esto? Por supuesto que no No trabajé 10 veces más duro ¿Qué cambió? En lugar de 10 veces más duro Creo que 10 veces más grande Hago estrategias 10 veces más difíciles Aprendo 10 veces más No se trata de un trabajo duro Eso es lo que ha cambiado Así que lo mismo Ahora quiero llegar a ese nivel de 9 cifras Tengo que pasar por mi mente ¿Cómo actuaría un empresario de 9 cifras? Comportarse Pensar Hacer Operar Entender eso Interiorizar Desarrollar Desarrollar nuevos hábitos Porque lo que te trajo aquí No te llevará allí Así que sabía que tenía que hacer ese cambio interno primero Así es como lo haces Por eso el trabajo duro O lo que llamo la prostitución Solo te cansa No te hace rico Lo que te hace rico Es el apalancamiento Lo que te hace rico Es pensar en lo que estás haciendo Ahora Creo que para cualquier joven Si ni siquiera sabes cómo trabajar duro Eso significa que estás jodido Si quieres tener éxito Es un hecho que ese es el mínimo Esa es la admisión para entrar en la puerta Asumo que ya tienes eso Si no lo tienes Entonces estás jodido No vas a tener éxito Ya asumo que tienes eso Y estás trabajando duro Ahora Tienes que pensar En cómo trabajar Más inteligentemente Cómo piensas más creativamente Cómo aprendes más rápido Averígualo tú La gente rica hace lo que es difícil Por eso su vida es fácil La gente pobre hace lo que es más fácil Y por eso su vida es dura Acabas de escuchar un gran mensaje de Dan Luke Para cualquier emprendedor Coméntame abajo sobre qué te gustaría que habláramos De quién te gustaría que habláramos O qué dudas tienes en tu camino como emprendedor Si te gustan nuestros videos No olvides compartirlos Y suscribirte a nuestro canal Para seguir disfrutando de cada lección Por cierto No olvides activar la campanita Para ser el primero en enterarte Cuando subamos contenido Te habla tu servidor Steven de la Puente Y como siempre Es un placer estar aquí contigo Hasta la próxima